Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer unos buñuelos de cuaresma a la Chef Vodtach. Es una receta que me pidieron por Instagram. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar la leche. 130 gramos de leche. Vamos a tarar y añadiremos la mantequilla. 50 gramos de mantequilla. Casi se me olvida, vamos a pesar también el azúcar. 25 gramos de azúcar. Vamos a añadir también una cucharadita de aroma de vainilla. Le vamos a poner la ralladura de medio limón. Una pizca de sal y un poquito de canela molida. Y vamos a programar 4 minutos a 120 grados en velocidad 1. Tiene que alcanzar al menos 100 grados. Añadimos toda la harina de golpe. Yo ya la tengo pesada de antes, es lo que tenéis que hacer porque hay que amasar enseguida. Cerramos y vamos a programar 30 segundos. A velocidad 4. Vamos a poner la máquina en marcha a velocidad 5. Y vamos añadiendo los huevos por el bocal. Listo, ahora dejaremos reposar la masa unos 15 minutos. Ponemos a calentar una sartén con aceite de girasol. Vamos cogiendo porciones de masa con una cucharilla y las vamos echando en la sartén. Y cuando se fríen los vamos retirando y vamos añadiendo la siguiente tanda. Listo, ahora solamente nos queda dejar que enfríen para poder rellenarlos y rebozarlos en azúcar y canela. Y vamos cogiendo los buñuelos y los rebozamos en la mezcla que hemos hecho de azúcar y canela. Y si nos gustan ya los podemos dejar así, pero también los podemos abrir y los rellenamos de crema pastelera. Abrimos con cuidado. Y así con todos. Pues aquí los tenéis. Como veis a algunos le puse crema, a otros no. Os voy a enseñar de cerquita. Tienen una pinta buenísima. Voy a probar. Están deliciosos. Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis, dadle like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video